DJ Jerry García Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la boca sabes extrañarte el corazón Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, y así nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Sube las manos arriba Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares, y de paso subí en la Torre Ippel Caminé por Magenta, y llegué al Empire State No hay como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Ni en la China ni en la Siberia Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Angeles tiempo a la Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no No hay como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay quien me acarices Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay quien me acarices Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alma Irme con la madrugada Amas sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Como tú no hay quien me acarices Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Y como tú no hay quien me acarices Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú no hay quien me acarices Como tú no hay quien me acarices Será tu sonrisa Será tu sonrisa En tu cara veo cosas Yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar No dejes sonreír Yo lo pido por favor Porque esa sonrisa hermosa Esa es la que quiero yo Esa es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa Tu sonrisa Sonríe mi bonita No te me pongas triste Alegra tú mi vida Empieza a sonreírte En mi mente me imagino Que te has a mirar Mientras más sonríes Más te digo te amo Mientras más sonríes Más te digo te amo Algo en tu cara me fascina Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Esperando sonrisa O que yo A que no lo puedo A que no lo puedo A que no lo pongo Loda Que la goza Todo hago sin ti, me hago, me hago Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tu esperanza hasta el último momento Tan susto mi corazón me ha guardado Ayer me llenaste de ilusión Y hablé de mi soledad, me abaste del amor Caí y me empecé a sentir por ti Dije mi alma que me era allegado Me equivoqué y me gané Tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto de amor Yo vi que amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente, necesito que me quiera a mí Ay, necesito un amor, quiero ser feliz No quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho que a veces no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justísimo Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es, señores, señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo Ya lo ve Que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo No, no te mortifiques Que yo les digo a mis garbicos pa' que lo piquen. Que lo piquen en el héroe más chiquito pa' que afique. Que lo piquen en la copa pa' que se te comunice. Que lo piquen en el héroe más chiquito pa' que afique. Que lo piquen en la cara pa' que no me modifique. Io nível joddor draft me r Arvin, Brick, Brick, brick No frick en mi sopa que sente es pa que brinque No Nee nível joddor No frick en mi bo Blis que en mi boca y lo peens No frick en mi boca yخت todo Solo te entro en el pmento ni puedes No frick en mi boca brinque Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que entró el destino Y nos separará Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo a donde tú quieras ¡Ay! 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 Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da que el alma perdona Tanta soledad pa' hacerme todo que hacer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo ocurrir Ya no sé que mi amor que aprendí yo no sé Y hasta entonces entiendo que vive el amor cuando acaba el pasé Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso que yo siento que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo en tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero sabía que en amor Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo ocurrir Ya no sé que mi amor que aprendí yo no sé Y hasta entonces entiendo que vive el amor cuando acaba el pasé Y si me siento que mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Te estoy llamando Y cuando llegue el deseo en tu nombre al que llamo Es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero sabía que nada Y sabía que nada Y viene la línea Y viene la línea La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma corado En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo es herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedo estribar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene la vida No me olvides por favor Muchacho, muchacho, muchacho malo Hacecho de mi lo que te has querido Tan solo con muerte me descontrolo Con un solo roce yo me derrito Y quiera poder llamar con atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo? Muchacho malo Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar con atención Y paso de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya dejate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote por tu Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dime compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Quiero tus besos Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola Aquí vuelvo otra vez César La rutina Me avanzo para arriba En la selva De garras Y de espinas Y así yo fui creciendo Con este mundo loco Día a día Dice ser paloma Y poder volar Dice ser el sol Y poder quemar Tus mejillas En un beso Y que sientas Lo que siento Dice ser camino En tu caminar Dice ser tu noche Y tu despertar Un amante de novela Un ramito de dialeta Las puertas de la vida Me estaban cerrando En mi guarida En este personaje Que fueron acusando De salvaje Dice ser paloma Y poder volar Dice ser el sol Y poder quemar Tus mejillas En un beso Y que sientas Lo que siento Dice ser camino En tu caminar Dice ser tu noche Y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Yepa Aquí vuelvo otra vez César Flores Música Música Tu salvaje Tu salvaje Tu salvaje Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tu no le das valor Y tu no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Tu quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanto más mi corazón No pierdo más tu tiempo Que no quiero ahora explicación Explicación es para que Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir Señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba en ti Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Y que se vaya y que se vaya Voy a pedir su mano, cada amor hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy a bajar por los yayanes en una yagua de tour Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y no me acomojo en el platana Si te pedí mi mano viene Vamos a dar uno pa' tu pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, tu piel me de mi mano viene Vamos a dar uno pa' tu pa' que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, tu piel me de mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar al divertido que me doy que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y no me acomojo en el platana Y acariciarte en la mañana y acroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Y de vestir a los guándoles pa' tu piel me de mi mano viene Vamos a dar uno pa' tu pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, tu piel me de mi mano viene Vamos a dar uno pa' tu pa' tu pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, tu piel me de mi mano viene ¡Gracias!